Las festividades navideñas son un momento mágico lleno de tradiciones arraigadas para nosotros los latinos por eso en este vídeo te quiero contar qué diferencias hay entre las navidades de la cultura austriaca y las navidades de la cultura latina señores, esto se va a poner bueno, tengo un tiempo viviendo en este país y te puedo contar algunas de las cosas que más me han sorprendido si te interesa este contenido, comencemos comencemos con la mejor parte y vendría a ser el 24 de diciembre en Austria ese es el día más importante de las fechas decembrinas y en Latinoamérica también acá el 24 de diciembre es el día más importante yo recuerdo que en mi casa en particular era el 31 y el 24 era más para niños pero bueno, ustedes coméntenme cómo es en su casa 24 o 31, ya saben cómo es acá en Austria aparte, esa noche chicos, acá se suele comer el gazpacho de ternera el ganso asado incluso tengo amigos austriacos que me dicen que preparan hasta salchichas y luego las asan y eso es lo que comen es como una tradición hacer entre ellos salchichas para los que me ven que viven en Austria e incluso austriacos que hablan español podrían comentar por acá si conocen algunos de estos platos austriacos obviamente cacas es diferente y dependiendo de la zona que sean así como tienen diferentes dialectos también tienen diferentes tradiciones hablemos de las bebidas navideñas Dios, esta es mi parte preferida de Austria porque Austria tiene el famoso Glühwein que no es más que un vino tinto sería yo la verdad nunca lo he preparado así como desde cero lo traen en una papeleta en el supermercado le echas ahí vino y listo lo mágico de esta bebida es que es caliente imagínense y ustedes señores se preguntarán Jessy, ¿cómo hacen para ir a esos mercaditos navideños con ese frío y no enfriarse y no congelarse la vida? pues le cuento que es gracias al Glühwein ustedes se compran un vasito de eso que por cierto anoche me compré uno y ya está en 6 euros este año y ya después les haré un video al respecto por cierto pero bueno me compré uno y tú estás al aire libre y es tan caliente eso que empiezas a sudar ese es el secreto de los austriacos para aguantar el frío nosotros en Latinoamérica por lo menos de donde yo vengo no tenemos una bebida caliente para navidad nosotros tomamos el ponche crema por ejemplo que es una bebida base de huevo y leche condensada que me encanta existe una bebida que se llama quinta pon muchas personas lo toman en estas actividades o cuando van a los mercaditos para justamente no tomar alcohol si es que al otro día trabaja o qué sé yo pero de esa forma también se mantienen calientes no te da calor como el Glühwein pero créeme que también ayuda hablemos de algo que a mí me sorprendió chicos y hasta el día de hoy después de vivir tanto año en Austria no me acostumbro el bendito árbol de navidad ese árbol que trae magia a las casas les comento que acá lo suelen poner el mismo 24 de diciembre o como mucho unos poquitos días antes del 24 recuerdo que recién llegaba yo fui a una casa de una señora de acá que tenía sus niños y todo era todo eran austriacos y ella comentaba que bueno pronto vamos a sacar las cosas de navidad y yo bueno ok señores llegó el 20 de diciembre y yo no veía un árbol de navidad en esa casa con dos niños y yo decía ¿qué pasa? y ella es de Brasil pero su esposo y toda la familia con quien ella vivía eran austriacos y me dice es que acá lo ponemos el propio 24 a veces lo ponen antes y eso depende de la casa pero por lo general no es como nosotros mis amores les cuento que hoy es 15 de diciembre de noviembre miércoles y yo anoche acabo de comprar ya mi árbol de navidad estoy esperando que me llegue así somos los latinos los latinos se va a Halloween y ya estamos montando ese árbol de navidad otra de las cosas que tienen que saber sobre las navidades acá chicos es que la decoración no es tan así excesiva como en Estados Unidos como en ciertas zonas incluso en mi país últimamente antes de yo venirme había mucha cultura de adornar y desbordar mi casa por ejemplo desde que yo soy chiquita mi mamá siempre adornaba mi casa pero que era de película y todo el mundo en el sector y en los sectores cercanos iban a mi sector para ver como mi mamá adornaba la casa ese año nosotros pues y acá no es así obviamente si te vas a ciertos lugares habrán personas que te entran esa tradición pero si tú vas por toda la avenida por lugares apartamentos puede que no veas ni siquiera una luz prendida de navidad durante la fecha decembrina porque no todo el mundo acostumbra a adornar con las cosas navideñas esto es algo que a mí me sorprendió muchísimo también que acá ponen los mercaditos navideños y por lo menos ya esta fecha el 11 hoy es 15 hace unos días ya los abrieron hay otros que abren un poquito más tarde pero sí que ya en las calles se siente el ambiente navideño gracias a los mercaditos navideños las luces y esto pero en los hogares no es muy común ver que adornan tan temprano respecto a los regalos acá se entregan los regalos la noche buena o incluso hay personas que se reúnen el propio 25 para también hacer intercambios de regalo por lo menos en mi país nosotros en mi casa específicamente siempre entregamos regalo el 24 o sea a mí no me entregan un regalo el 25 porque yo busco a San Nicolás donde sea que a mí me lo entregas el 24 yo esa noche ni dormía esperando que llegara San Nicolás y no sé si en todos los países de Latinoamérica sea así ustedes coméntenme por acá pero es algo que a mí me encanta qué bueno que en eso sí coincidimos con Austria porque yo no aguantaría un día sin mi regalo respecto a la música que se escucha por acá sí hay villancicos sin embargo no es lo que nosotros estamos acostumbrados obviamente por lo menos en Venezuela se escuchan las gaitas sé que en el resto Dominicana Colombia Ecuador también hay sus propias música navideña hay mucha música de villancicos autóctonos de este país y bueno creo que eso es muy bonito ver cómo son las músicas navideñas de cada país y aquí escucharlo porque bueno al fin y al cabo es aquí que estoy viviendo y para ir culminando chicos les comento que acá la temporada navideña comienza en el adviento que vendría a ser cuatro semanas antes del 25 de diciembre en comparación con Latinoamérica nosotros empezamos las navidades ya saben cuándo cuando es que el día que ya 12 en la noche Halloween ya ahí sáquenme mi arbolito y las luces esas otras diferencias que hay yo creo que en general si hay muchas cosas diferentes el ambiente al fin y al cabo lo haces tú pero bueno como les digo todo esto es basado de acuerdo a mi experiencia personal lo que he visto lo que me han comentado mis compañeros de acá de Austria de trabajo de la universidad y los amigos que uno va haciendo acá también cosas que uno va aprendiendo en este país y sé que cada casa cada persona tanto latina como europea incluso los austríacos tienen sus propias tradiciones y al fin y al cabo lo hacen como deseen ese año no olviden que esta fecha al fin y al cabo también es simplemente para celebrar el nacimiento de Jesús que creo que es algo que a veces olvidemos con tantas luces regalos para allá y para acá recuerden que esta fecha se celebra con un motivo muy especial y es el nacimiento de Jesús disfruten esta fecha y cualquier comentario tradición que ustedes estén adoptando o que no les gustaría dejar de su país comenten por aquí abajo recuerden seguirme en todas mis redes sociales y más en este mes que voy a estar subiendo mucho mucho contenido sobre Austria y la temporada navideña si quieren que les haga algún video sobre navidades en Austria comenten por aquí abajo para grabárselo con todo el cariño del mundo y si requieren asexoría personalizada este mes voy a seguir atendiendo citas así que me pueden contactar por este email los quiero mucho y nos vemos en el próximo video feliz navidad para todos hasta luego